Bueno para los que no tengan idea quiénes son estos jugadores, Cobas es un jugador de Brasil, hace mucho que juega, he jugado algunas peleas con él, el que más experiencia tiene contra Cobas es Zen que juega mucho, y Jafar Wolf es un jugador que es relativamente reciente pero se ha adaptado bastante rápido al estilo de juego de Soul Calibur 6 tiene experiencia previa en algunos Soul Calibur viejos pero se adaptó bien a las mecánicas ooooh se agarra no creo que llegue a tirarme a ver, guarda que Gro cuando... bueno listo, venga y kill antes Gro cuando... el Soul Char de Gro es un Soul Char bastante fuerte y bastante versátil o sea puede dar fácil vuelta una pelea con él eh si, Never, Vangelios es Maxus son la misma persona bueno como es este Machat, no tengo idea, porque aunque juegue con Gro nunca me enfrente a una Ivy usando a Gro, pero por lo general jugar contra Ivy implica correr hacia adelante y atajarse, correr hacia adelante y atajarse, correr hacia adelante y atajarse, correr hacia adelante y atajarse hasta que use algo que la deje en una ligera desventaja para ahí tomar la iniciativa porque si no, si te querés acercar tontamente, no de la manera correcta, no atajándose bien eh... te terminás comiendo todo el daño a ver acá aaaaah jajaja bueno como... vamos a ver que sale de ahí Battle... 1... fight Es Seretal Hit, eh? Contraataque creo, cuando eso te agarra un contraataque Que lastima Marv, que no hayas podido irte a perrear a la playa y tengas que estar jugando acá Hola Starris, bienvenido, empezó a caer el sol, pudiste salir del sarcófago Bueno acá Jafar se estamos ganando bastante dominante, vamos a ver si Cobas puede dar vuelta a la situación Hay que aprovechar ese medidor, hay que gastarlo, en total se recupera rápido con un par de reversa leches Oh no, nublado, lluvia, que envidia Hola Juli Pobre Marv Y Jafar se lleva la segunda pelea ¡Gracias por ver el video!